Por un lado la musicalidad y por otro lado la apariencia. La apariencia es la que mejor vendió en un principio. Por el otro lado tenemos a grupos que empezaron a hacer presencia musical como Judas Priest, como Iron Maiden. Y por el otro lado teníamos a bandas como Motley Crue. Y posteriormente, debido al grado comercial, ellos fueron los precursores de otras bandas como Poison, por ejemplo. Motley Crue, el ícono del glam metal, o sea, un grupo que marcó una época la cuestión de la forma de vestir, la música. Yo creo que fue el grupo más representativo de ese tipo de género. ¡Suscríbete al canal!